Y de negro como a la pantera que portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera, Cacharrosa es la pantera Me tocó mirarlo, suerte que viví para platicarlo A los dos empezo tirando barrio Para los trompos sobró un polla de un cabrón Le sacó varios hocicos, reventó De la escuela la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar, ahí vamos a cerrar Rosario bajo tirando terpa y file Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes